Hey, hola peña, ¿qué tal? ¡Sixiki! ¡Que no va a tempo, eh! ¡Sixiki! ¿Semos peligrosos si estamos en Arcade Spirits The New Challengers? ¡Qué inglés! Juega ardo en Switch esta vez. Vamos a darle a Start. ¿Cómo no ve la gráfica con algo más? No tiene español. Lástima que no tenga español. Le puedes poner el móvil con la cámara, traductor de Google, usando la cámara, te quedas aquí clavado, enfocas eso y lo lees en el móvil. Pero no lo voy a usar. ¿Did you play? Pues parece que no. Se ha jugado, ¿no? Había uno anterior. Me parece que no. ¡Create mi previo carácter! ¡Let's play Fresh! ¡Nunca he jugado Arcade Spirits! Ok, Start the Story, Nice and Clean. A veces parece que sepa inglés, pero no. Vamos a ver. Tengo estos nudos, tío. The following a work of fiction. Arcade Spirits. Le he puesto el volumen bastante alto en el OBS porque suena flojito. The New Challenger. Esta sería esta versión y la anterior, pues no lo sé. ¡Ahí va! Level 1. Ultimate Team. Ultimate Team. Sueño de victoria. Atrás. No traduciré porque si no, no queda serio. Y el juego en sí es como serio, no es para tomarse un cachondeo. Entonces no traduciré yo mejor. Puede ser que comente algo si lo entiendo. Y si no, me quedo en silencio relajado. Querían ser campeones, ¿no? Volver a hacerlo. Dejo poquito eso, ¿vale? Voy a dar pausa al vídeo y podéis verlo más tranquilamente. Yo lo leo. Muy rápido. Botón de auto. Botón de algo. Botón de... ¿Se ha quedado parado ahora mismo? Que... Que... Que no. El mando, tío. Lo he desconectado. Vamos a ver. Nueva UDATE. With Punchy 70. What's up, everybody? It's your boy, Punchy 70. Los vídeos, joderes. Jack News. Se ve retro. Ahora está fuerte, ¿no? La voz. Ahora que lo subí un poco. We got the hottest news coming at you. Lo bajo un pelín. E-sport. Pues esto es muy retro, no será. No se puede subir la música en el juego. No se puede... If you've ever wanted to go pro. Bueno, sí mismo. Games for a living. Now's your chance. The FOD2 Pro Tour is starting this year. Major esports organizations are already snatching up new players in hopes of building the perfect championship team. Tendremos más noticias en los meses adelante, mientras los eventos están añadidos a la Pro Tour. Y no olvides de mostrar a tu chico Punchy78 Some Love. Like, share, suscríbete y smash esa campanita. Estoy rayado que el micro me estaba dando corriente, tío, la nariz. Y me pego mucho para que no se escuche el aire acondicionado. Me ha pasado ya, eh, más de una vez. Eh, you win, pero los combates van a ser como se ven aquí, ¿o qué? Qué raro. Pro Tour en el horizonte. Pro Tour. Ese ordenador, bueno, tampoco es tan viejo, pero no sé, eh, suscríbete y tal. Bueno, pues es un ordenador del 90 y pico, eso, eh. Del 2000, de los cutres ya, ¿no? Bueno, 2000 y algo, pues sí, 2005 incluso. Puede ser. El monitor también, uff, más viejo, ¿no? He leído poco, eh. Pues tenemos un PC de ese tipo, ¿no? Va por Word. ¿Qué coño es esto? Operating System, súper raro, tío. ¿Qué sistema operativo es este? Hostia, eso suena al modem, tío. Del 2000. 2000, 2001. Un modem así. Hostia, wow. What? ¿Me muevo por aquí o qué? Hostia, sí. Aquí tenemos gameplay. Este es nuestro avatar. Tira para atrás. Espérate, bueno. Ah, no, no. Está muy amarilla, loco, eh. Tira la bilirubina, nen. Eh, eh, eh. Neiman Profile, tal. Vale, vamos a dejar Sidney. Me gusta el nombre, Sidney. Avatar Online. Igual. Como venga de serie. Está bien, eh. Tipo de pelo. Body. No, la vamos a vestir. Por qué gorda, no. Déjala así mejor, tío. Con algo de rosa. Ahí. ¿Podemos configurar esto? Bien, ya está. A ver, el gorro no combina mucho, ¿no? Mejor con pelo. Normal. Va, ya está. Digo, no voy a tocar nada y al final me engorilo. Done. Sidney. Correcto. Es correcto. A destruir a los nobs. Guard. A ver si tenemos algún tipo más de gameplay en el juego. Vamos a avanzar un poco más rápido, quizá. Y este. Name Chris. Venga, así mismo. Pero este, ¿por qué? Esa gorra, tío. No te pega, tío. A este le ponemos un gorro amarillo, no verde. No, marrón. Negro. El gorro negro, eh. No lo estoy llamando negro, tío. Es igual. Lo vamos a dejar negrata, pero con una gaza, va. Eso sí. La faz de halcón. Vale, ya está. El cazador. Sí. Cazador. Cris. Es correcto. Sidney y Cris. Mutual respeto mutuo. El cazador. El cazador que respondió después. Que significa posar el andere game de94. Y después, era igual. El iTunes. El Airbnb es un hate kabare. El Google Play. El Android también puede置 thànhgeuth Creo. Ahora chateando Móviles Pero el ordenador es de 2001 Y los móviles no sé yo Había, ya había conexiones ¿No? Pero no tanto Arradiating Play to win Bueno Está hablando hasta frío Voy a poner el aire en el modo deshumificador Pero se llena, tío, hay un fallo Con el aire en el condición O algo así Eh Bien Peligroso ¿Qué hay? Peligroso Primeras impresiones Hunter, pretty great a true friend Me parece Amorcito no Se puede hacer amorcitos Profile created Ops Me parece que el vídeo Ah Es que ha dejado de funcionar el programa Porque no iba el pause Digo Uff Ya se ha jodido el vídeo del OBS Tengo unos cuantos expedientes aquí últimamente El programa con el que manejo el pause y tal del OBS Con la tablet Se cierra solo en el PC Hay unas cuantas cosas El PC de grabar, ¿no? El OBS se actualizó Volví a poner la versión anterior Y se me desinstaló otra cosa Que también maneja las escenas Con ese mismo programa de la tablet ¿Sabes que cuando tienes pizza en una bagel Puedes tener pizza A pizza No sé qué me están diciendo Ya vamos a adelantar un poquito más El botón auto Te das al botón auto Y tú Te puedes beber algo Y ya vas solo ¿Qué crees una realidad? Entonces ¿Qué te gustaría hacer hoy? ¿Quién te gustaría ser? ¡Gracias! Vamos a ver dónde seguimos ¿What? Hostia Sonado a Mario eso, ¿eh? Romance Pues sí Como cualquier novela visual Aquí hay unos buenos textos Historia Estará bien Tiene su valor Tiene que estar guay también, ¿eh? Skipping Pero no Es que no hay novelas gráficas Que tenga en español, tío Para podernos enganchar la historia Romantic Romantic Mask Skip tutorial Ok Iris Y se fue Pero volvió Joder, ¿eh? ¿De qué era el juego, no? Que tiene que competir Por ahí Ahora tendremos que hablar Con el otro pavo, ¿no? Con el cazador Dios mío, ¿eh? ¿Cuánto palique? Estos hablan más que yo El metro Está muy vacío Algunas paradas Uy ¿Necesito? ¿What? No confronting Mucho amor Tengo la silla Que no sé cómo sentarme, tío Hay que ponerse cómodo En estos juegos Es ponerte cómodo Relajado Y ya está Hasta con un cabezal ¿Eh? Ahí No dormío Pero Y vuelve Está aquí siempre, ¿eh? En realidad está en el teléfono El asistente virtual Amor Vamos a adelantar un poco más a saco A ver a dónde se llega Y será hasta aquí el día de hoy No sé si habrá alguna especie De jugar, ¿no? De momento Solo Hemos hecho Digamos Gameplay En el ordenador Para crear los personajes Ya ha salido del móvil Debería de haber algo más Algún gameplay de algo Pero no sé Le estoy dando muy a saco ya Pizzería arcade Ahí va a estar la fiesta Seguro que ya lo han dicho Pizzería Arcade Y también es Lavandería O sea que ¿Dónde vamos? ¿A la pizzería o al arcade? Ahí va Y esa con una Gameboy, ¿no? Oh 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 Hostia, el audio suena un poco raro, ¿eh? Me parece que el vídeo se ha quedado un poco corrupto, tío Pip, pip Pip, pip Bueno Se ha quedado un poco corrupto el vídeo, tío Voy a adelantar a ver qué más habría Pues reinicié la partida Pues reinicié la partida porque no se guardó Y se estaba oyendo mal Eh, no sé Un retraso con el cable, tío Tengo que cambiar cables Y conexiones Aquí es otro personaje nuevo Que se puede crear No sé, dices que Yo le dije que ya Era un personaje Conocido o de antes Si no sería Crear otro nuevo Y, pues Otra persona diferente Empieza diferente Yo creo que hagamos igual A saco va Dejo naranja Déjame Físico Steady Gabin Que estos no tienen el mando bien, tío Se llama 11 Arcade Use Games Retro Games Es diferente, eh Aquí hay que crear el personaje Stream support Streamer, eh Y esto era el 2001 o algo ¿Cómo streamer? Yes Y luego a partir de este punto Empezará lo mismo, ¿no? Sí Aquí ya empezaría igual Bueno Está bien para manejarlo En la Switch En plan portátil, eh Conectando la tele y tal Pues no lo veo Creo que en plan portátil Es perfecto para jugarlo ahí Hasta aquí el día de hoy Dadle al like Y suscribiros al canal Ahí para no perdernos de vista A Yeah Comentar lo que sea allá abajo Y compartirlo hasta el infinito ¿Habrá un gameplay luego Para jugar a esto? Quizá cuando esté tirado en la cama Jugando un poquito O la Switch Luego llegará a algún punto Ya os lo contaré A ver si me acuerdo En el siguiente juego de PQB Que en este caso es SelectaVision ¿Vale? Que lo saca en físico, eh Está físico Edición física Para la Switch De puta madre Por SelectaVision Acordarse Adiós